El secretario de Educación Distrital, Richard Triana, anunció a la comunidad de Barranca Bermeja que les será reembolsado el costo de la inscripción a las pruebas AVER-11 a los padres de familia que ya hayan realizado el pago luego de las inquietudes presentadas por los mismos. Frente a las preocupaciones que han suscitado por nuestras redes sociales de aquellos estudiantes que ya habían pagado su inscripción a la prueba AVER y que hoy con ocasión del beneficio en la alianza que hicimos con el ICFES y fue gratuita queremos informarle que a través de las instituciones educativas estas pueden hacer la solicitud ante el ICFES para que se haga la respectiva devolución de los recursos y a través de la institución educativa se le entregará a los beneficiarios finales que ya hayan pagado. Esta devolución del dinero se hará ya que en los días anteriores se anunció que dichas pruebas serán totalmente gratis por medio de un convenio entre el ICFES y la Alcaldía Distrital entregando así un parte de tranquilidad a los padres de los 1.844 beneficiarios de los colegios oficiales de la ciudad. Dicho reembolso se llevará a cabo en cada institución educativa que lo solicite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!